8 militares paraguayos asesinados por el grupo ejército del pueblo. El atentado se produjo contra una patrulla en un camino vecinal en Arroyito, en el departamento de Concepción, donde colocaron un artefacto explosivo detonado al paso del vehículo. Tras la explosión los militares fueron tiroteados. La fuerza tarea conjunta ha sido organizada y desplegada para cumplir una misión, pacificar la zona. Y justamente hay mucho cuestionamiento en cuanto a los resultados. Pero hay que tener en cuenta que está enfrentando a un elemento sedicioso. El gobierno paraguayo acusa al grupo ejército del pueblo de medio centenar de asesinatos desde su fundación en 2008. Actualmente mantienen secuestradas a tres personas, un policía y dos colonos de un movimiento cristiano anabaptista.